Bien, en este segundo ejemplo de aplicación de cálculo C en 3D vamos a calcular dicho punto para una figura compuesta de geometrías sencillas, como la que vemos ahí, un triángulo, un rectángulo y un semicírculo. Por lo tanto, lo que hay que hacer en primer lugar para calcular el centroide de la figura global, del perímetro global, es primero calcular el centroide o obtener el centroide del triángulo A1, luego del rectángulo A2 y luego del semicírculo A3. Dejo como planteamiento la solución de ese ejercicio, vamos a dar los datos, vamos a imaginar que la altura del triángulo es dos veces el radio, vamos a suponer que el radio del semicírculo es R, por lo tanto la altura y la base van a ser dos R. Y vamos a suponer también que la altura del rectángulo en vez de ser dos R es cuatas, dos R más dos R cuatas. El centroide del centroide del rectángulo va a estar, va a ser el origen, ese va a ser el centroide 2. El centroide del triángulo va a estar en este eje que estoy dibujando a una altura h tercios, como hemos visto en la sesión anterior. Y bien, y el centroide en este caso del semicírculo estará ahí. Este será el centroide de la figura 3. Y aquí tendríamos el centroide de la figura 1. Centroide 1, centroide 2 y centroide 3. Es decir, conocidas las coordenadas del centroide 1, una vez calculadas. De esa geometría es sencilla, si no se puede ir directamente al prontuario y obtenerlas. Conocidas también las coordenadas del centroide 2, del rectángulo, que en este caso van a ser nulas, porque va a coincidir con el origen, en la base 0. Pero de forma genérica, supuestamente las coordenadas x y z del centroide de esa figura 2. Y conocidas también las coordenadas del centroide. De la figura 3, del semicírculo. La solución del problema para calcular el centroide global es enormemente sencilla. De toda la figura, sin más que considerar masas puntuales. Y aplicar la definición de las coordenadas del centroide para masas puntuales. Quedándonos en el eje x, sumatorio de x por las m suís, de las x suís, m suís, dividido entre sumatorio de las masas m suís. Segunda componente va a ser sumatorio de las coordenadas y. Ponderás por las masas, dividido entre el dominante de todas las masas. En este caso las tres. Y la tercera componente igual, sumatorio de las componentes zetas por las masas, dividido entre todas las masas, la suma de todas las masas. Esa es la expresión del cálculo del centroide global. Bien, pues dejo como ejercicio, partiendo de que ya conocemos, o buscando los datos, de cuál es el centroide de un triángulo, del semicírculo y de un rectángulo, y expresando esas coordenadas en la base cero, calcular las coordenadas iguales del centroide de la figura global. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.